En el programa de hoy nos vamos a acercar a literatura irlandesa. La literatura irlandesa podemos dividirla en dos grandes apartados, la literatura escrita en lengua celta, gaélica, y la literatura escrita en lengua inglesa, en la isla. Ramón Seinero Sánchez es profesor emérito en la UNED, profesor de literatura irlandesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y Suslingüísticas, y es el invitado en este programa que dedicamos a comentar. Ha habido una serie de programas y seguimos, continuamos con ellos, en general sobre literatura celta. Profesor Ramón Seinero, gracias y un saludo por venir a esta cita de nuevo. Hola, buenos días a todos. Quiero recordar para los que no conozcan al profesor Ramón Seinero, o estudiantes o no estudiantes que estén interesados en este tipo de temas, sobre literatura celta, que Ramón Seinero es director del Instituto de Estudios Celtas y miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa. Es autor de varios libros relacionados con estudios celtas, como son, por citar algunos solamente, profesor Seinero, los orígenes de la leyenda de Breogán, las huellas celtas en España e Irlanda, el Diccionario de Mitología Celta. Ha publicado numerosos artículos científicos relacionados siempre con su tema de estudio y de investigación, estudios celtas. Hoy vamos a hablar en este espacio, en este programa, de qué es lo más preciado que tiene un pueblo. El título me gusta, profesor Seinero, porque empieza con una interrogación y yo creo que conviene comentar qué es lo que usted considera que es lo más importante, lo más preciado. Bueno, pues la pregunta qué es lo más preciado que tiene un pueblo es una pregunta que muchos alumnos de la UNED, y no alumnos, se hacen. Yo he tenido varios alumnos en mi vida universitaria que me lo han preguntado, no esta frase literal, pero sí, y esto que está usted enseñando, ¿para qué vale esto de la literatura irlandesa, los estudios celtas y estas cosas? ¿Y esto para qué vale? Y sobre esa pregunta es mi deseo contestar hoy con esta otra pregunta, ¿qué es lo más preciado que tiene un pueblo? Entonces vamos a ver si eso de la literatura irlandesa o literaturas sudamericanas, lo que quedamos, y la historia y la geografía sirven para algo o realmente son algo que obligan a los niños y luego a los universitarios a estudiar porque sí. Yo creo que es importante y es interesante acudir siempre a las fuentes porque casi lo presenta como si fuera una interrogación filosófica, pero lo que usted dice, que se preguntarán en muchos estamentos, lo de por qué hay que estudiar esto, por qué es necesario. Yo creo que es importante siempre saber las huellas que han dejado todos los literatos, digo literatura, porque es lo que nos ocupa, estamos en un espacio de filología, porque a través de ahí vemos las huellas y la historia que hemos recibido. Y en el caso de la literatura celta, donde es especialista el profesor Ramón Sainero, yo creo que es interesante porque siempre tiene lazos de unión con la literatura y con la historia española, como ha demostrado en otros programas que hemos tratado aquí en este mismo espacio, en esta serie. Bueno, pues eso considero yo también. Bien, entonces para centrarme en este tema, que no solo puede referirse a la literatura o a la historia o a la geografía, incluso podríamos incluir las matemáticas. ¿Qué es lo más interesante que tiene un pueblo? Es la televisión. Son las matemáticas, como acabo de decir, son pasar maravillosas vacaciones en las costas españolas o fuera de las costas españolas, tener un clima benigno, como puede ser el de las Islas Canarias. Entonces, ¿qué es lo más interesante que tiene un pueblo? Para contestar a la pregunta, voy a citar unas obras literarias de diversos autores pasados y presentes, como puede ser Aldous Huxley, británico, T.S. Eliot, británico, nacido en Estados Unidos, y también a nuestro Cervantes, y actuales, pues, Mario Vargas Llosa. Entonces, de algunas de las cosas que nos dicen en sus obras y comentarios personales, podríamos llegar, o por lo menos así he intentado yo, llegar a la conclusión de que es realmente lo más preciado, lo más importante que tiene un pueblo, sea español, sea francés, inglés, japonés, argentino, el pueblo que sea. Vamos a hablar de la esencia misma de lo que tiene un pueblo. Efectivamente, y considerado importante para progresar, además, en la vida, y para poder ser más felices, para poder vivir mejor. Entonces, claro, la pregunta creo que es importante, y la respuesta, yo voy a dar mi respuesta, y la respuesta, luego que cada uno la medite, y que considere si está de acuerdo conmigo, ¿no?, sencillamente. Para empezar, puedo decir que el 1 de febrero de 1884 se funda la Sociedad del Folclore Gallego. En la sesión inaugural, su presidenta, nuestra famosa y conocida escritora gallega, Emilia Pardo Bazán, diría lo siguiente, Los pueblos pierden su fisonomía, su carácter, su tipo propio, igualándose bajo la mano niveladora de la civilización que borra todo lo tradicional. Pues bien, el folclore quiere recoger esas tradiciones que se pierden, esas costumbres que se olvidan, y esos vestigios de remotas edades que corren peligro de desaparecer para siempre. En las palabras de Pardo Bazán, considero que anida ese temor, temor a un mundo pseudo-feliz, que nos quieren dar gato por liebre, todo es muy bonito, todo es maravilloso, todos tenemos ordenador en casa, televisión en casa, pero el número de suicidios, pues quizás, esté aumentando alarmantemente. En ese mundo pseudo-feliz. Y esto aparece, de una forma brutal, directa, en la obra del famoso escritor británico Aldous Huxley. La obra es A Brave New World, Un nuevo mundo feliz, en el que, en la novela, en un mundo futuro, el personaje, se le llama salvaje, el salvaje, porque vive en una reserva para seres primitivos, que desconocen ese mundo tan maravilloso que se ha creado, y en ese mundo primitivo, este salvaje, vive emocionado leyendo las obras de Shakespeare, y recordando la cultura primitiva de sus antepasados. Entonces, a este salvaje, lo que hacen es intentar recuperarlo como un expedimento. Vamos a ver si este salvaje, que eso de lo de Hamlet, Totelo, esas obras, que eso es horroroso, eso es inaceptable hoy en día, a ver si se olvida de esas cosas, y se hace uno más, uno más en este mundo feliz que tenemos actual. Entonces, este chico, este salvaje, es incorporado a un mundo en el que los seres humanos nacen en probetas, la familia no existe, el sexo es por placer y de una forma ordenada, pues cada semana, cada mes, el señor y la señora tienen que cambiar de pareja, teniendo acto sexual, según lo establecido, así no hay celos de ningún tipo. Y en esa familia, en las que no son infelices, porque todos toman soma, que es droga, y cuando se sienten deprimidos, todos toman el soma, y al morir, en el estado ya de muerte angustiosa, toman soma, mucha soma, mucha droga, y mueren felices. Y este muchacho, este salvaje, es, al final, un inadaptado, que termina suicidándose. O sea, que esa sociedad tan moderna, de super... Aldous Huxley no hablaba de ordenadores, ni vídeos, ni cosas por el estilo, es una sociedad que choca frontalmente con la mentalidad de este salvaje. Pero también lo tenemos en T.S. Eliot, otro escritor británico, nacido en Estados Unidos, en su poema, Ash Wednesday, miércoles de ceniza, nos ofrece un mundo de polución y destrucción de la naturaleza, que va parejo con la polución y destrucción de los valores culturales y humanos que Eliot ha conocido. Y Eliot se asusta de ver que el futuro de la sociedad va encarrilada hacia la destrucción de unos valores culturales, unos valores morales naturales, no tienen por qué estar conectados con la religión, podríamos decir, y que el ser humano se va a autodestruir de alguna forma. Y tenemos otro escritor también británico, que en sus comienzos fue comunista, George Orwell, y estuvo también en la Guerra Civil Española, luchando a favor de la República. En su obra La granja de los animales, Animals Fall, nos muestra una granja en la que los cerdos, los más inteligentes, logran derrotar a los seres humanos y montan un sistema en el que son los cerdos los que mandan, pero terminan bajo una clase dirigente dictatorial. Los cerdos todos son iguales, pero hay unos más iguales que otros, que podríamos traspasarlo a todos los seres humanos son iguales, pero por supuesto hay unos que son más iguales que otros. un sistema dictacional que lleva a la sociedad a un sistema de esclavitud aceptado debido a su falta de conocimientos en algo mejor, puesto que su formación cultural y de moral natural, su formación humana, está mediatizada por los dictadores. después de ofrecer estos ejemplos de ese mundo pseudo-feliz que nos ofrecen algunos escritores anglosajones, no podemos dejar de mencionar otros escritores universales de nuestro mundo hispano y el más universal de todos consideramos que es Cervantes. ¿Y qué encontramos en Cervantes? Cervantes, en su Quijote, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece una sociedad de pícaros en la que los más picados que nunca dice que son los que tienen la cultura ni los más inteligentes sino los más picados son los que se encuentran en los estamentos más elevados. Don Quijote vive en un mundo de fantasía irreal pero Sancho Panza vive en un mundo real en el que ve con toda su crudeza la realidad de los españoles incultos analfabetos atrasados una sociedad inculta con sus virtudes y sus defectos por supuesto pero con su falta de formación cultural. Es un mundo en el que Sancho Panza como todos los demás españoles tratan de sobrevivir como pueden. Lamentablemente este mundo picaresco sigue existiendo en la actualidad y ahora vamos a un escritor moderno Mario Vargas Llosa bien conocido por todos que en una entrevista publicada en el país el 26 de abril de 2015 preguntado por la posible desaparición del periódico tradicional y los libros impresos conectando con esto nos dice que sería la pesadilla de George Orwell el escritor que acabamos de citar que escribe su Animals Farm la granja de los animales de una sociedad convertida en robots donde todo es organizado por poderes invisibles porque puede venir un retroceso hacia la barbarie son palabras literales de Mario Vargas Llosa que he tomado del periódico un mundo sin libertad manipulado desde los poderes teniendo la tecnología a su favor entonces curiosamente aquí lo de Orwell parece que de alguna forma podría repetirse y podríamos añadir que una clase dirigente que antepone la virtualización de la vida cotidiana sin profundizar en su cultura solamente prestando atención a los intereses más superficiales del individuo comer beber sexo diversión el pan y toros famoso antiguo es un pueblo sin un rumbo determinado y es según considero yo nuestra labor denunciar dicha situación que Mario Vargas Llosa la denuncia también lo mismo que George Orwell la denuncia también cada uno en su momento yo la denuncio de otra forma pero no creo que diciera demasiado y nuestra labor es denunciar dicha situación a la vez de conservar y difundir nuestra cultura el empobrecimiento de un pueblo que pierde su cultura puede ser no solamente social y cultural sino también económico puesto que al perderse la cultura la economía de alguna forma puede ir en retroceso pero eso es más largo de explicar y necesitaría más tiempo que no tenemos según veo yo podríamos terminar diciendo que el bien más preciado de un pueblo no es su raza ni su economía ni su historia lo más preciado de un pueblo es la formación cultural de su sociedad de su gente que permite que sus ciudadanos con una formación cultural abierta pueda analizar los hechos de una manera crítica y responsable pudiendo de esta forma terminar con los abusos buscando las mejores soluciones para poder progresar y convivir felizmente en libertad la verdad que lo que ha hecho el profesor Ramón Sinero es toda una declaración de principios porque es verdad que la formación cultural de un pueblo es lo que aporta además yo creo el patrimonio a ese mismo pueblo forma parte ya de la idiosincrasia pero yo quería ir un poco he puesto además cuatro ejemplos de cuatro autores realmente importantes de Aldous Hesley de T.S. Eliot George Orwell George Orwell es verdad Cervantes y Vargas Llosa pero que por ir al más antiguo al más clásico de los españoles Cervantes hasta el actual Vargas Llosa me queda también una inquietud una pregunta profesor Ramón Sainero hemos aprendido poco a lo largo de la historia o tropezamos siempre la misma piedra bueno yo dentro de de cierto pesimismo que tengo también soy algo optimista puesto que desde la edad media hasta la actualidad la civilización ha ido progresando en la edad media era la gente era de una de una incultura espantosa con los señores feudales que no sabían ni leer ni escribir pues gobernando según consideraban al que robaba una gallina le podían sacar los ojos y al agricultor dentro de la ley de la gleba que tenían de que tenían que vivir en esa tierra cultivándola que era del señor feudal y si se iban pues los podían matar sencillamente o sea que no podían ni cambiar de sitio donde vivir entonces desde aquel momento a este hemos ido mejorando y antes de la edad media teníamos un mundo romano se hundió por estar corrompido pero tenía una cultura una forma de vida que dentro de ya los últimos años del cristianismo en el mundo romano pues era una forma de vivir mucho mejor que la edad media tenía puesto que eran unas gentes que tenían una formación cultural una forma de vivir en sociedad con una moral natural que luego de alguna forma la edad media arrasó quitó y de alguna forma los señores feudales se escudaron en la religión cristiana para cometer mil y una atrocidades desde tener a la gente esclavizada en el terreno con el poder de la iglesia a quemar en la hoguera aquel que pues se oponía de alguna forma a los designios de la clase dirigente o así lo veo yo pero volviendo al momento actual es cierto que en un siglo tecnológico la facilidad que tiene usted lo ha comentado desde la televisión el ordenador tablet teléfonos la posibilidad de comunicación eso no quiere decir que sea la quinta esencia de la felicidad es que eso no es felicidad ni quinta esencia eso es una herramienta eso es sencillamente una herramienta lo mismo que el que tiene un coche un coche automático maravilloso pero el coche por maravilloso que sea te lleva de un sitio a otro y es una herramienta pero nada más que eso entonces claro lo que hay mucha gente creo yo que están poniendo como la quinta esencia digamos así de la pseudo felicidad lo virtual cuando eso no es ni quinta esencia ni es nada a nivel de felicidad es una herramienta lo mismo que son herramientas el pico y la pala que antes eran importantísimos pero no eran felicidad eran instrumentos que había que usar para poder vivir mejor y ahora estas herramientas nos permiten vivir mejor pero parece ser que hay sectores que están olvidando lo que es ya dejando al lado la religión lo que es una moral natural que nos puede permitir vivir juntos a todos y entonces claro la situación dentro de años lo que decía el dos Hasli de niños que nazcan en probetas pues si las mujeres tienen que trabajar ocho o diez horas al día y los hombres otros ocho o diez horas al día y no van a poder tener unas familias en condiciones pues pueden terminar los niños naciendo en probetas y de alguna forma la institución el estado encargarse de educarlos criarlos y llegaríamos al mundo feliz de Aldous Huxley ahora no es ya ninguna tontería puesto que niños en probetas ya pueden nacer que no digo que sea malo pero claro si toda la sociedad dentro de cincuenta o cien años nace en probetas pues Dios mío prefiero no vivir en esa sociedad prefiero virgencita virgencita que me quede como estaba este es el dicho famoso del paralítico en Lourdes que se va a caer por las escaleras bueno es mi punto de vista pero yo creo que la pregunta que iniciaba este espacio que es lo más preciado que tiene un pueblo lo que se te ha dicho la formación cultural de su gente que yo creo que es el patrimonio más preciado más importante más interesante sigue teniendo sentido porque yo creo que por mucho que cambie el mundo por mucha tecnología por mucha vida fácil que se nos ponga con delante yo creo que eso la formación de un pueblo tiene que seguir existiendo no lo sé yo hablaba con un amigo mío puedo citarle porque no es nada malo creo que no César Antonio Molina que fue ministro de cultura después de ser ministro tomando café un día con él pues hablando de esto del futuro me dijo es que lo de los conocimientos culturales todo eso se va a llevar aquí en la cintura en un aparatito y entonces a ver se da un botón y aunque él no lo dijo pues podría ser Cervantes y quién fue Cervantes o dónde está Tailandia él se da el botón y boom ahí sale todo y eso va a ser la cultura de la gente bueno pero esos son datos por eso son datos sí pero acceso a los datos es un archivo es una documentación claro que sí pero si en los colegios vamos a quitar el estudiar la historia y ahora mismo la historia la geografía la literatura están ocupando sitios no tan importantes como hace 50 o 100 años pues entonces al final los reyes católicos creo que ya habrá niños o adolescentes que no saben quiénes fueron los reyes católicos y eso es importante para España no porque fueran católicos protestantes agnósticos o ateos sino porque a nivel histórico hicieron una serie de cosas dentro del país buenas o malas tampoco voy a meterme de si fue si le hicieron bien la del descubrimiento de América y otras cosas no tan bien creo yo como la expulsión de los judíos que me parece que fue un error tremendo de ellos pero son datos que están ahí son datos históricos que hay que saberlo pero cuántos niños saben que los reyes católicos expulsaron a los musulmanes a los judíos y todas estas cosas y qué consecuencias pudo traer eso para nosotros y para los expulsados por poner un ejemplo Yo espero que este espacio lo escuchen desde el Ministerio de Cultura profesor Sainero y la verdad que el panorama no pinta bien pero bueno esperemos que se pueda mejorar Bueno yo creo que sí que lo podemos mejorar y para eso estamos los universitarios y no universitarios también que analizamos la situación y ponemos nuestro granito de arena que a lo mejor todo lo que he dicho yo aquí está equivocado pero otro vendrá y pondrá su granito de arena y acertada y entonces la sociedad se da cuenta de que por el camino que vamos que en algunas cosas es bueno en otras cosas no es bueno y hay que cambiarlo y dentro de ese patrimonio cultural y de esa formación cultural yo creo que tiene que entrar la reflexión el pensar en el momento que estamos el mirar hacia adelante el no dejar atrás desde luego la historia cultural de un pueblo como usted comentaba porque ahí sí que estoy con usted lo más preciado y lo más importante y lo más interesante que tiene un pueblo pues como he dicho al principio la conclusión a la pregunta es la cultura pero la cultura de verdad no una cultura impuesta desde la clase dirigente dictatorial una cultura real estudiada en libertad con espíritu crítico porque el ser humano tiene que ser crítico y debemos de enseñarles sobre todo en la universidad a ser críticos porque si el estudiante universitario no es crítico no podrá ver los defectos que tiene la sociedad y no podrá intentar mejorarla en el futuro todo si no fuera así pues sería el mundo feliz de Aldous Huxley o el dictatorial de la granja de los animales entonces la conclusión para mí es que tiene que reforzarse la idea de que la cultura en libertad estudiada en libertad y desarrollando el espíritu crítico de los alumnos y de la gente es básica para que podamos compaginar ese mundo nuevo virtual con un mundo cultural ancestral que tenemos desde hace miles de años y que eso ha ido formando a los seres humanos y nos ha ido diferenciando de alguna forma de los animales pues esa es la labor desde luego de la universidad y ese es el reto y no nos queda más tiempo profesor Ramón Sainero profesor emérito de la UNED de literatura irlandesa en el departamento de filologías extranjeras y sus lingüísticas de la facultad de filología nos vemos en otra ocasión por aquí en el estudio muy bien muchas gracias un saludo a todos